Juegos de animales Sous-titrage ST' 501 Hoy presentamos el Boletín de Calificaciones. ¿Por qué mi hermano menor no ha llegado? Ya debería estar en casa. ¡Hola, Roger! ¡Ya llegué! ¡Mi Boletín de Calificaciones! ¿Calificaciones? Seguramente ya tienes el tuyo. Oye, felicitaciones. Son fantásticas. Son muy altas en todo. Ahora veamos el tuyo. Bueno, las de mi clase no están listas aún, así que no puedo mostrártelas todavía. Apuesta que están en tus libros. Esto no es bueno. No deberías estar husmeando en mis cosas. Deja eso y mira lo que llegó. ¿Un telegrama? ¿Qué dice? Vengan a visitarme durante las vacaciones. ¡Firmando a la abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Iremos a visitar a la abuela! ¡Ay! Le llevaré un saco entero de manzanas. Son sus favoritas. No puede encontrarlas donde vive. ¡Ja, ja, ja! ¡Iremos a visitar a la abuela! ¡Ahorra! ¡Sí, hoy! ¡Lo sé! ¡Le enseñaré el Boletín! No, por favor. También querrá ver el mío. Pero la abuela siempre quiere verlos. Es que... No debemos defraudarla. ¿Realmente crees que no es suficiente llevarle un saco lleno de manzanas? ¡Sí! Es tonto llevar un boletín de calificaciones, Francis. Podríamos perderlo en el camino y eso sería un desastre. ¡Tendré cuidado! ¡No te preocupes! ¡Veamos! Mi boletín de calificaciones. Matemáticas, el libro de historia y tu boletín. Espera un momento. Si prometes no llevar el boletín de calificaciones, ¿sabes qué te regalaría? ¡Una resortera! ¿En serio? ¿Una resortera? ¿Sólo para mí? Es nueva. Nunca se ha usado. ¿Te gusta? ¡Es maravilloso! Pero no sé... Y si no es suficiente, tengo otras cosas. Solo mira. Tengo esto, esto y esto. Entonces, si te doy el boletín, ¿me darás todo eso? Sí, dámelo. Dámelo. ¡No puedo! ¡Te devuelvo a esto! Aquí lo guardo, sano y salvo. Espera, no puedes hacerme eso. ¡Ven acá! ¡No lo hagas! ¡Lo acabo de hacer! Simplemente no puedo permitir que esto pase. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Oye, Francis. ¿Qué? Será mejor que te desprisa y empaques tus cosas. ¡Nos vamos! ¿Tan pronto? Ah, sí. ¡Está bien! La abuela nunca verá mi boletín de calificaciones. Lo escondí en un libro y mi hermano jamás lo encontrará. ¡Ja, ja, ja! ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Francis! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Aquí tienes. Sujétalo y ala. ¡Ay! ¡Qué voltereta! Y nuestras cosas también salieron a volar. ¿No tienes ningún hueso roto? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Ay! Tenemos que tomar más lecciones de salto en la nieve. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Las manzanas de la abuela no se dañaron. Habría sido muy triste. ¡Ay! Oye, Francis. ¿Podrías revisar mi moral, por favor? ¡Gano por hecho! ¡Ay, es una lástima que la abuela no pueda conseguir esta clase de manzanas donde vive. ¿Sabes? Quisiera llevar una montaña de manzanas. Le gustaría. Bueno, ya sabes. No solo las manzanas le gustan a la abuela. Al menos con las manzanas voy seguro. Oye, el viento está reciendo. ¡Vámonos! ¡Hola, abuelita! Mis nietos adorados. Hace tanto que no los veía. ¡Qué alegría! Abuela, tengo una sorpresa para ti en mi moral. Sí, te traje un regalo. Lo abriré y te lo daré de inmediato. Eres un buen chico. Dime cómo te va en la escuela. ¿Lista para la sorpresa? ¡Manzanas! Rojas, redondas, grandes, dulces y muy deliciosas. Como te gustan, abuelita. Mira, te traje todo un saco de manzanas. Mira esta, abuelita. Cada manzana es más bonita que la otra. Por favor, cómete una. ¡Vamos! Tienes razón. Come una, abuela. Verás lo dulce que están. ¡Están congeladas! Es por la nieve. ¿Saben cómo descongelarlas? ¡Claro que sí! ¡Me ocuparé de ello inmediatamente! Traeré un sartén de la cocina. Lo que necesitas es un balde. El agua está fría. Nunca se descongelarán. Bueno, yo iré a traer agua caliente de la cocina. Te mostraré cómo se hace. ¡Roy, ya no es! Querido, deja que yo lo haga. Ay, niño estúpido. Estas son cosas que se aprenden en la escuela. Bueno, mis queridos nietos, tomemos una siesta y luego veremos ¿cuáles maneras se descongelaron primero? Ay, creo que las mías ya se descongelaron. Bien. ¡No lo creo, Roger! ¿Qué dijiste? ¿Crees que se descongelarán más rápido en agua fría? ¡Estoy seguro! ¡Espera! ¡Te lo mostraré! Te crees muy astuto, pero esta vez estás equivocado. ¿Y bien? ¡Mis manzanas ya se descongelaron! ¿Y las tuyas, Roger? Oh, esperen. Oh, sí, también están listas, abuela. ¿En serio? Seguro muérdela, mira. Bueno, ¿estás seguro que están descongeladas? Bueno, para probarte lo voy a morder una. ¡Ay! ¡Oh! 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 Está congelada. Y también esta, y esta, y esta también, y esta. ¡Oh, no! Toma, abuelita. Esas estaban en agua fría. También están congeladas. Oh, no lo creo. Mis manzanas están deliciosas. Aquí tienes, abuelita. Esta es para ti. Gracias. ¡Qué bien! Ya no están congeladas. Qué extraño. No pueden haberse descongelado en agua fría. Es imposible. No, Roger. El año pasado en clase de física aprendimos cómo descongelar todas las cosas en agua fría. ¿Lo hicimos? Nunca vas a cambiar. ¿No es así, Roger? Eres el mayor. Deberías dar buen ejemplo. Ahora déjenme ver sus boletines de calificaciones. El mío lo traigo aquí. Eres buen chico. Déjame ver. No, el mocoso lo encontró. Abuelita, este es mi regalo. Oh, gracias. Es maravilloso, querido. Tienes calificaciones muy altas en todas las materias. Y tu abuelita está muy orgullosa de ti. ¿Roger? No, no traje mis calificaciones, abuelita. Entonces, no las trajiste, ¿no? Si ese es el caso, presumo que fue por una buena razón. Ah, bueno. La verdad, no eran muy buenas. Creo que has pasado todo tu tiempo jugando en lugar de estar estudiando. Y esa es la razón por la cual tu boletín de calificaciones no es bueno. Ah, pero fuiste muy dulce y me trajiste un saco de manzanas deliciosas. Te agradezco las manzanas, pero las calificaciones de tu hermano me agradaron mucho más. ¿Queda claro? Oh, sí, quedó claro, abuelita. Y la próxima vez que venga prometo traerte el regalo que más te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!